Este día se realizaron cortes escalonados a la circulación a través de la avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, sobre todo arterias aledañas que convergen en estas dos importantes arterias y esto debido a la concentración de grupos de manifestantes, diversas organizaciones, principalmente del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, los cuales realizarían una marcha hacia el Zócalo Capitalino. Esto en conmemoración de los 12 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Esta marcha, muy lenta por cierto, utilizó parte de la avenida de los Insurgentes, Paseo de la Reforma, afectando principalmente el servicio del Metrobús, donde mucha gente tuvo que caminar varias cuadras para buscar algún otro medio de transporte. Esta marcha, encabezada por su líder Martín Esparza, avanzará hacia el Zócalo Capitalino, donde estarán realizando un mito. Para Capital Media, informó Juan Manuel Parilla. Gracias.